Mis queridos amigos, esta es la segunda parte del primer video, donde estamos hablando que se necesitan tres cosas, sueño, plan y preparación, campeones. Vamos a hablar de tres cosas que necesitan tener en su preparación, deben de ser muy buenos vendedores, deben ser buenos negociantes y excelentes cerradores, campeones. Y si en algo he podido contribuir en México y en Centro y Sudamérica, en toda Latinoamérica, en muchas partes del mundo, son mis técnicas de cierre que yo aprendí cuando estaba vendiendo seguros. Bueno, toda la vida me he dedicado a la profesión llamada ventas, siempre he vivido del fruto de mis comisiones o de las comisiones de mis vendedores, campeones. Actualmente tenemos un programa muy bonito que se llama Programa de Apoyo y Beneficio Social, del que soy parte de él. Sí, gracias a mis socios, los señores Maldonado, estamos trabajando en esta empresa que hemos generado nada más de pura gente en venta directa en las calles. Traemos más de 16 mil personas en la República Mexicana. Voy por Panamá y por Colombia porque queremos abrir allá también, campeones, Panamá y Colombia. Así es que le vamos a tirar bien en grande. Pero ahorita déjenme les digo, toda persona que vende y enseña a vender, cuando enseñas a alguien a vender y ya generas comisiones de dos o tres, automáticamente te me vas de vendedora, microempresario o microempresaria. Por eso, capacita a otra gente, enséñales. Pero primero necesitas aprender a vender tú y te voy a dar la esencia de lo que viene siendo la profesión llamada ventas. Son cinco o seis pasos que nunca debes de olvidar. Número uno, lograr la atención. Apúntalos por favor si puedes. Lograr la atención del prospecto. Número dos, hay que saber establecer el puente del interés. ¿Y con qué lo haces? Con las ventajas y beneficios. ¿Por qué la gente debería escucharte? ¿Por qué lo que vendes verdaderamente vale la pena? Sí, si vale la pena, ¿por qué? Si me puedes contestar el por qué, entonces sí sabes. Necesitas aprenderte diez ventajas y beneficios, características, ventajas y beneficios, diez de lo que estás vendiendo. Eso es parte de tu preparación. Ya con eso logras inmediatamente la atención. Número dos, estableces el puente del interés. Si yo te quiero vender un teléfono, te digo, me imagino que le gustaría tener la última tecnología ahorita en fotografías, en videos, en las redes sociales, poder bajar sus cuentas de su aplicación del banco y todo esto, ¿verdad? El más reciente, pues vamos a hablar de ventajas y beneficios de lo que hace un producto. Que vas a vender unos AirPods, de lo que el beneficio que tiene, en un control remoto, lo que quieras hacer, necesitas diez ventajas y beneficios. De ahí con eso vas a lograr automáticamente la atención. Y nunca se te olvide de modulación de la voz y lenguaje corporal. Son esenciales cuando estás vendiendo. Cuando vas a hacer un punto muy importante, hay que usar la modulación de la voz, lenguaje corporal, gesticulación. Y le dices, ¿sabe una cosa? Algo que normalmente no digo en ninguna de mis presentaciones es lo siguiente. Así tenemos que usar la gesticulación, el movimiento del cuerpo, yo le llamo lenguaje corporal. Logramos la atención inmediatamente, debemos de lograr establecer el puente del interés. Es atención, interés. Una vez que tienes el interés, estimula sus deseos. Vamos, ahí va. Compartiendo este año, campeones, técnicas de venta. Voy a traer a una persona para hacer una dinámica y enseñarles las técnicas de cierre y para que vean cómo funcionan. Porque nadie debe cerrar una venta sin utilizar el cierre doble alternativa. ¿Sí conoces el cierre doble alternativa? Vienen siendo los tres cierres básicos, el amarre, doble alternativa y el puerco spin. Esos cierres tienes que tenerlos instalados contigo siempre. ¿Sí saben cuál es el cierre amarre? Yo puedo hacer que cualquier persona diga que sí. ¿Les gustaría conocer esta técnica? ¿Sí? Si dices que sí, ya te hice que dijeras que sí. Ese es el cierre amarre. Poner una pregunta final de cualquier frase para estimular un sí. Quiero que todos están perfectamente bien preparados y conozcan la secuencia. Atención, interés, deseos, convicción. Cierre y al final pides referencias. Es el sexto paso. Si sigues esto, automáticamente estás bien preparado para vender. Cuando sabes vender, aprende a negociar técnicas de negociación. Siempre tírale bastante alto cuando vayas a vender. Y tira bien abajo cuando vayas a comprar. En la vida nunca recibes lo que mereces, recibes lo que negocias. Necesitas aprender técnicas de negociación. Recuerda que cuando eres muy buen negociante, ambos se levantan de la mesa sonriendo. Y esa es la mejor negociación que puedes lograr. Y cierres, campeones. Los cierres son los que marcan la diferencia entre los que venden y los que casi, casi venden. ¿Quieres que te vaya muy bien? Deja ser un casi vendedor y conviértete en un experto cerrador. Y muy pronto todo esto va a ser una hermosa realidad. Qué gusto platicar con ustedes este año 2022. Quiero que sepan que voy a estar compartiendo absolutamente todas las técnicas que he aprendido en la profesión llamada ventas. Inclusive, ¿saben una cosa? Les voy a mostrar la información. Vean mi carpetita en la que hacía todas mis anotaciones, campeones. Vean. Esto se convirtió en la biblia del vendedor que lleva tres y medio millones de copias vendidas. Y vean ustedes. Autoanálisis. Esa es mi letra, campeones. Cuando estaba en mis veintes, mis treintas. Vean mis notas, campeones. Pero esto que ven aquí, campeones, es como si pude separar todos los conceptos en la profesión llamada ventas. Porque en ventas nomás hay tres cosas. Es preparación, presentación y cierre. Eso es todo, campeón. Venta se divide solamente en esas tres cosas. Y esta fue la primera carpeta que saqué, campeones, que venía con hojitas y demás. Y de ahí tengo muchísima información que voy a estar compartiendo con ustedes este año. Síganme, por favor, y háganme un favorzote a gente que quieren. Recomiéndenle mi página porque voy a estar hablando constantemente de ventas, de cierres, de mercadotecnia, de lo que me ha traído mi independencia financiera a mi edad, campeoncitos. Ustedes, mi gente joven, necesitan un poquito más de sabiduría y de conocimiento porque tienen ahorita toda la pila, toda la energía. Después no van a tener tanta energía después de los 50 años, pero deben de tener la inteligencia, la sabiduría y el conocimiento. Y con eso ganas más. Decía un amigo, no, hombre, yo envidio a mi papá. Él desde la cama en la mañana viéndose los dedos de los pies. Ya ganó más dinero que yo saliendo a trabajar bien duro. Y es cierto, campeones. Necesitamos con el tiempo utilizar toda nuestra sabiduría y aplicarla porque si no vamos a llegar a ser un viejo enejo. Y no queremos eso, queremos ser un viejo inteligente, ¿sí o no? Aplique todo lo que sepa. Campeones, este es el primero de muchos videos en los que vamos a estar enlazados. Dios me los cuide, Dios me los bendiga. Tírenle en grande, créanlo. Y recuerden, eres lo que piensas. Ánimo, campeones. Gracias por haberte interesado en información. Te saluda Alex Day. Deja tu manita arriba y recomiéndanos aquí en Alex Day, tu canal oficial.